Música Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, profesores y familiares que los acompañan en esta etapa de preparación. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la química. En clases anteriores estudiamos que el dioxígeno puede reaccionar con sustancias simples y con sustancias compuestas formando óxidos. Hasta este momento hemos representado las reacciones químicas a partir de esquemas con palabras. En el día de hoy vamos a estudiar otra forma de representar las reacciones químicas. Estaremos abordando que es una ecuación química, además veremos qué procedimiento debemos seguir para escribir la ecuación química, qué información cualitativa y cuantitativa se puede obtener de las ecuaciones químicas. Ustedes van a trabajar con el epígrafe 3.5 del libro de texto y después pueden aumentar su preparación estudiando de forma independiente las páginas del libro que aquí aparece. Música Como ustedes conocen, hasta este momento hemos representado las reacciones químicas mediante esquemas con palabras como ya les dije. Vamos a ver hoy qué es una ecuación química. Pues bien, una ecuación química no es más que una forma de representar las sustancias que participan en una reacción, las sustancias reaccionantes y las sustancias productos. Y lo que debemos primeramente hacer es representar las fórmulas químicas de cada una de las sustancias que intervienen. Yo les propongo comenzar por una reacción que ustedes conocen, la obtención de un óxido no metálico, el agua. Sustancia que es vital para la vida y que en estos momentos en que nos estamos enfrentando a la COVID-19 es imprescindible para el aseo, para el lavado de las manos. Observemos entonces el esquema con palabras de esta reacción de obtención. Recuerden que el agua se puede obtener a partir de las sustancias dihidrógeno y dioxígeno, que son dos sustancias simples no metales. Observen ustedes la fórmula química del dihidrógeno. Recuerden que es una sustancia molecular y que el prefijo di indica que tenemos dos átomos de ese elemento químico. Estamos recordando, porque ya esto es un contenido que nosotros vimos, cómo escribir las fórmulas químicas de las sustancias simples no metales. En el caso del dioxígeno, el prefijo di también nos indica que está formado por dos átomos de este elemento químico. Por eso es que su fórmula química es O2. Y observen que entre paréntesis es representado el estado de agregación, que a diferencia de como lo hacíamos en el esquema con palabras que poníamos la palabra completa, solamente representamos con la letra inicial encerrada entre paréntesis el estado de agregación que presenta esta sustancia. Y aquí tenemos la fórmula química de estas dos sustancias simples. En el caso del agua, que sabemos que es un óxido no metálico, claro, aquí aparece su nombre común, el nombre por el que nosotros la conocemos, pero ustedes también saben representar su fórmula química. H2O, recuerden que el agua es una sustancia molecular que está formada por dos átomos del elemento químico hidrógeno y un átomo del elemento químico oxígeno. Y quiero hacer énfasis en algo. El delta H de la reacción, hasta el momento nosotros lo poníamos porque ustedes saben que en todas las reacciones químicas hay variaciones energéticas, ya sea la absorción o el desprendimiento de energía. Pues cuando escribamos una ecuación química también hay que poner el delta H. Por tanto, para escribir una ecuación química simplemente representamos, como hemos visto hasta el momento, las fórmulas químicas de cada una de las sustancias que reaccionan y la fórmula química de las sustancias que se producen. Y el delta H de la reacción que nos indica la variación de energía que aquí se presenta. Pero aún no tenemos una ecuación química. Entonces, ¿qué más debemos hacer para representar una ecuación química? Además de representar cada una de las sustancias involucradas con sus fórmulas químicas y sus estados de agregación, como hemos visto. También tenemos que tener en cuenta el ajuste. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué es el ajuste? Ustedes saben que en todas las reacciones químicas, independientemente de las condiciones en las que se lleve a cabo, se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Y por qué se cumple la ley de conservación de la masa? Recuerdan, simplemente se cumple porque la cantidad de átomos de cada sustancia y sus correspondientes masas son iguales antes y después de la reacción. Es decir, la cantidad de átomos de cada elemento presente en las sustancias es igual antes y después de la reacción. Por tanto, si nosotros vamos a representar esta ecuación química que estamos observando, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos en los reaccionantes? Dos. ¿Y cuántos en los productos formando parte del agua? Dos. Sin embargo, si contamos la cantidad de átomos de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos en los reaccionantes? Dos. ¿Y si contamos en los productos, en la fórmula química del agua, un solo átomo de oxígeno? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para igualar la cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción? Como ya les dije, eso se llama ajuste. Así, ajustar una ecuación química, que no es más que colocar coeficientes delante de las fórmulas químicas para igualar la cantidad de átomos antes y después de la reacción. Por tanto, en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos un 2 delante de la fórmula del agua. Y fíjense que digo delante de la fórmula química del agua. Este coeficiente, un número estequiométrico, siempre se pone delante de las fórmulas químicas de las sustancias cuando sea necesario igualar la cantidad de átomos de cada elemento. Fíjense que ahora tengo cuántos átomos de oxígeno. Bueno, tenía uno, pero ahora puse un 2 delante que afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Por tanto, tengo dos átomos de oxígeno por este coeficiente o número estequiométrico que coloqué. Es decir, que ya ahí está resuelto la cantidad de átomos de oxígeno que sea igual en reaccionantes y productos. Sin embargo, ¿qué pasó ahora con la cantidad de átomos de hidrógeno? Fíjense que tenía dos y ahora coloqué un 2 delante. Por tanto, ahora tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los productos. Quiere decir que yo tengo que colocar un coeficiente o número estequiométrico delante del hidrógeno en el reaccionante. ¿Por qué? Para ahora tener 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Es decir, que ya ahora sí tengo la misma cantidad de átomos de hidrógeno en los reaccionantes y en los productos y de oxígeno en los reaccionantes y en los productos. Por tanto, ya está ajustada la ecuación. Y fíjense que quité la flecha y pongo un signo igual, que es lo que me dice que en esa reacción que yo estoy representando mediante una ecuación química ya se cumple la ley de conservación de la masa. Es decir, que lo único que he hecho es colocar coeficientes o números estereométricos delante de las fórmulas químicas de las sustancias para hacer que sea evidente el cumplimiento de la ley de conservación de la masa que, como les dije, se cumple en todas las reacciones químicas. Por tanto, vamos a comprobar esto que les he dicho observando los modelos moleculares de cada una de las sustancias que participan en la reacción. Observen cuántos átomos de hidrógeno tenemos acá representados. Fíjense que tengo dos moléculas de hidrógeno. Y este dos que colocamos como coeficiente me dice que tengo dos moléculas de hidrógeno. En total, si cuento la cantidad de átomos, ¿cuántos átomos tengo de hidrógeno en los reaccionantes? Cuatro. Y en los productos ya vimos que tenía cuatro. Vamos a la molécula de dioxígeno. ¿Cuántas moléculas aparece representada? Fíjense que no he colocado ningún coeficiente ni número estequiométrico delante de la fórmula química del dioxígeno. Quiere decir que tengo una sola molécula de esta sustancia. ¿Qué cuántos átomos tiene? Dos átomos. Y fíjense que es la misma cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. Es decir, que se hizo evidente con el ajuste que se cumple la ley de conservación de la masa en esa ecuación que estamos representando, que representa simplemente una reacción química. Entonces, fíjense que mantuve el delta H porque en todas las reacciones hay variaciones energéticas. Ahora sí puedo decir que tengo una ecuación química completa. La información química que nos brinda una información cualitativa y cuantitativa. Fíjense que no es necesario que lo copien. Esto evidencia lo que hemos ido haciendo paso a paso. Es decir, escribiendo las fórmulas químicas de cada una de las sustancias reaccionantes y productos separadas a estas, como ustedes observaron, por un signo más, igual que hacíamos en los esquemas con palabras. Y las sustancias reaccionantes y productos inicialmente pusimos una flecha. ¿Hasta qué momento pusimos la flecha? Bueno, hasta que realizamos el ajuste. ¿Qué es el ajuste? Ese procedimiento de colocar coeficientes o números estequiométricos delante de las fórmulas químicas de la sustancia. Y fíjense que he señalado en blanco. Delante de las fórmulas químicas de la sustancia. Esto es importantísimo. Porque fíjense que si lo ponemos como subíndice, estaremos cambiando la composición química de la sustancia. Por tanto, es importante que tengan en cuenta que este ajuste siempre es colocando el número delante de la fórmula química. Al escribir una ecuación química de forma tal que el número de átomos de cada elemento en cada miembro sea igual. Fíjense que no es más que hacer que se evidencie con ese ajuste el cumplimiento de la ley de conservación de la masa. No lo copien, aparece en su libro de texto y después pueden tomar nota con esto con mucho más calma. Entonces, les propongo ahora ver otro ejemplo de cómo escribir una ecuación química. Observe. Partimos de la reacción del octazufre con el dioxígeno. Allá aparece el esquema con palabras. Como dije anteriormente, lo primero que vamos a hacer es escribir las fórmulas químicas de cada una de las sustancias que participan en esta reacción. El octazufre es sustancia molecular. El prefijo octa que nos está diciendo cuántos átomos de azufre tiene esta sustancia en su composición. Sustancia simple. En el caso del dioxígeno, el prefijo di. Ya ustedes saben cómo se escribe la fórmula química del dioxígeno. Y fíjense los estados de agregación y recuerden que lo van a representar con la letra inicial encerrado entre paréntesis. En el dióxido de azufre, esto es un óxido no metálico. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que explicamos en clases anteriores. El prefijo di indica que tiene dos átomos de oxígeno y un solo átomo de azufre en su composición. Es decir, que inicialmente lo que vamos a representar es las fórmulas químicas de cada una de las sustancias que participan en la reacción con sus estados de agregación. El delta H, por supuesto que tenemos que mantenerlo porque en todas las reacciones químicas hay variaciones energéticas. Y eso es lo que nos representa el delta H de la reacción. Ahora bien, todavía no tenemos una ecuación química, ¿verdad? Porque si contamos la cantidad de átomos de cada elemento, nos damos cuenta que aún no tienen la misma cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos átomos de azufre hay acá en los reaccionantes? Ocho. Y en los productos, uno. Insisto, reaccionantes de oxígeno y octazufre se separan por el signo más. Y los reaccionantes de los productos se separan por una flecha donde la SAET indica el sentido de la reacción, igual que hacíamos con el esquema con palabras. Ahora, si tuviéramos más de una sustancia producto, por supuesto ponemos más y escribimos la fórmula química de la otra sustancia producto. En este caso solamente tenemos como producto el dióxido de azufre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ajustar, colocar coeficientes delante de la fórmula química para igualar la cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. Por tanto, si tengo ocho átomos de azufre en los reaccionantes y en los productos solamente tengo uno, porque recuerden que el símbolo del azufre me dice que tengo un solo átomo de él en la composición de esta sustancia. Colocamos entonces un ocho delante del dióxido de azufre. Ahora tengo ocho átomos de azufre, es decir, que ya con el azufre no hay problema. Tengo la misma cantidad en ambos miembros de la ecuación. Sin embargo, vamos a ver el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo ahora representados en los productos? Miren, tenía dos, ¿verdad? Por el dióxido, dióxido de azufre, dos átomos de oxígeno, pero ahora le coloqué un ocho delante. Tengo ahora ocho por dos, dieciséis átomos de oxígeno. Sin embargo, en los reaccionantes, ¿cuántos tengo representados? Solamente dos. Por tanto, tengo que buscar un número que multiplicado por dos me dé dieciséis para tener la misma cantidad que tengo en los productos, ¿verdad? Quiere decir que delante del oxígeno, del dióxigeno, disculpen, como sustancia coloco un ocho. Ahora digo, ocho por dos, dieciséis átomos de oxígeno. Y ocho por dos, dieciséis átomos de oxígeno en los productos. Como ya igual es la cantidad de átomos de cada elemento, entonces cambio la flecha y pongo el signo igual. Es importante que cada vez que ustedes escriban una ecuación química, no tienen por qué decírmelo como un inciso aparte. Simplemente tengo que ajustar, siempre tengo que ajustar y después que esté ajustada pongo el signo igual. Que es lo que me está diciendo que ya hay una igualdad en la cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. Ahora sí puedo decir que tengo una ecuación química completa, ¿verdad? Todas las fórmulas químicas con sus estados de agregación, ajustada y el delta H que indica la variación de la energía. Podemos recordar otros aspectos importantes, por supuesto, cuáles son las sustancias reaccionantes, el octazufre y el dioxígeno. En este caso, el dióxido de azufre es la sustancia producto. Y hay otro aspecto importante relacionado con las reacciones químicas que nosotros estudiamos y es la clasificación según el criterio energético. Si el delta H es menor que cero, como en este caso que estamos representando, ¿cómo se clasifica esa reacción según el criterio energético? Es una reacción exotérmica. ¿Por qué exotérmica? Recuerden, porque desprende energía mediante calor y estos son aspectos que, aunque ya conocemos, es importante retomar porque es uno de los contenidos fundamentales del grado. Es decir, que ustedes sepan clasificar las reacciones atendiendo al criterio energético. Los dejo unos segundos para que puedan escribir el ejemplo. En este caso, hemos hablado de reacciones exotérmicas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la otra clasificación de las reacciones atendiendo al criterio energético? Recuerden que las reacciones pueden ser o exotérmicas o pueden ser endotérmicas. Por tanto, les propongo recordar la clasificación según el criterio energético de las reacciones químicas. Y fíjense que estoy haciendo énfasis que es la clasificación de la reacción según el criterio energético, porque después, en próximas clases, vamos a ver otra clasificación de las reacciones químicas. Por tanto, ustedes tienen que tener claro, cuando me hablen de la energía, del criterio energético, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, una reacción, según el criterio energético, puede ser o exotérmica o puede ser endotérmica. Cuando decimos que una reacción es exotérmica, exo, desprende, ¿verdad? Son las reacciones en las que se desprende o se libera energía y que se representa su delta H menor que cero. Si me pidieran justificar por qué es exotérmica, es por el desprendimiento de energía. El delta H solamente es la forma en que representamos esa variación de energía en una ecuación química. Ahora, cuando una reacción es endotérmica, cuando absorbe energía y representamos su delta H mayor que cero. Ya sabemos entonces qué es una ecuación química. Es la representación de una reacción de una forma abreviada, convencional, y donde representamos todas las sustancias que reaccionan, las que se producen. Hacemos el ajuste para hacer evidente que se cumpla la ley de conservación de la masa. Representamos el delta H, que es la variación de energía. Ahora, las reacciones químicas, cuando las representamos mediante ecuaciones, también estas ecuaciones nos brindan información cualitativa y cuantitativa. Desde el punto de vista cualitativo, nos expresan la naturaleza de las sustancias que reaccionan y que se producen. Y desde el punto de vista cuantitativo, la relación entre las partículas de las sustancias que participan en esta reacción. Por ejemplo, retomamos la reacción de obtención del dióxido de azufre a partir del octa-azufre con el dióxigeno que analizamos anteriormente. Si fuéramos a decir la información cualitativa, quiénes reaccionan, qué se forma, pues en este caso el octa-azufre sólido reacciona con el dióxigeno gaseoso produciéndose, formándose, obteniéndose el dióxido de azufre gaseoso. Y esta reacción es exotérmica. Fíjense que lo que hemos hecho es decir, desde el punto de vista cualitativo, la naturaleza de las sustancias. Es decir, qué sustancias reaccionan y qué sustancias se producen. Esto no hace falta que lo copien. Aparece en su libro de texto y después lo pueden analizar de forma independiente. ¿Qué información desde el punto de vista cuantitativo nos brinda esta misma ecuación química? Bien, aquí es importante que ustedes cuando vayan a decir la información cuantitativa, y fíjense que es cuantitativa, en términos de número de partículas. Números de partículas, por tanto, tenemos que saber qué tipo de partículas forman a cada sustancia. El octa-azufre, el dióxigeno y el dióxido de azufre, ustedes conocen que todas son sustancias moleculares, es decir, que están formadas por moléculas. Por tanto, ¿qué relación hay entre las partículas que las forman? ¿Cuántas moléculas de octa-azufre reaccionan? ¿Por cuántas moléculas de dióxigeno reaccionan? ¿Cuántas moléculas de dióxido de azufre se forman? Bueno, en este caso decimos que por cada molécula de octa-azufre, y fíjense que cuando no tengo coeficiente delante, es porque tengo una molécula de esta sustancia, reaccionan ocho moléculas de dióxigeno, y se producen ocho moléculas de dióxido de azufre. Esta es la información cuantitativa que nos brinda esta ecuación, en términos de número de partículas. Y fíjense que en este caso, todas son sustancias moleculares. No hace falta que lo copien, aparece en su libro de texto, y después lo pueden retomar. Ahora, en el caso de que tengamos, por ejemplo, esta ecuación donde se obtiene un óxido metálico, óxido de magnesio. Bien, si fuéramos a decir la información desde el punto de vista cualitativo, vamos a hablar de la naturaleza de las sustancias que reaccionan y que se forman. Por tanto, reacciona el magnesio con el dióxigeno formando el óxido de magnesio. Y fíjense que esta reacción también es exotérmica, y lo vemos por el delta H que aparece representado, que es menor que cero. El magnesio sólido reacciona con el dióxigeno gaseoso, produciendo óxido de magnesio sólido, y la reacción es exotérmica. No hace falta que lo copien. Ahora bien, desde el punto de vista cuantitativo, en términos de número de partículas, veamos acá, observen, la misma ecuación, la que estamos analizando de obtención del óxido de magnesio, que es un óxido metálico. Ya les había comentado que desde el punto de vista cuantitativo, tenemos que conocer qué tipo de partículas forman a cada sustancia. El magnesio es sustancia simple metal, ustedes saben que está formada por átomos. El dióxigeno, ya ustedes conocen que es una sustancia molecular, por tanto, está formado por moléculas. Y el óxido de magnesio, que ya lo vimos, que es un óxido metálico, es una sustancia iónica. Por tanto, las partículas que lo forman son los iones. Ahora bien, cuando vamos a decir la información cuantitativa que nos brinda, fíjense que cuántos átomos de magnesio, según este coeficiente, tenemos que reaccionar, dos átomos de magnesio. ¿Cuántas moléculas de dióxigeno? Una molécula. Y en el caso de las sustancias que son iónicas, nos vamos a referir a ellas, en su conjunto, como entidad elemental. ¿Por qué? Porque es una sustancia iónica. Y esta entidad elemental de óxido de magnesio, y aquí tenemos dos entidades elementales de óxido de magnesio, cada entidad elemental está formada por un catión magnesio y un anión óxido. Por eso, en su conjunto, como está formada por iones, nos referimos a entidad elemental. Entonces, ¿cómo nos queda la información cuantitativa de este tipo de ecuaciones que representan la obtención de óxidos metálicos, por ejemplo, donde tenemos una sustancia que es iónica? En este caso decimos que por cada dos átomos de magnesio, y aquí lo están observando, reacciona una molécula de dióxigeno y se obtienen o se producen dos entidades elementales de óxido de magnesio. Esto lo pueden analizar después en su actividad independiente por el libro de texto. Entonces, para concluir, quiero dejarles propuestos estos ejercicios para que los realicen. Son los ejercicios 3.24, 3.25 y 3.26 de su libro de texto. Y, por supuesto, estudiar el epígrafe 3.5, que desde el inicio de la clase les comenté que es el epígrafe que estamos trabajando. En el día de hoy hemos visto que es una ecuación química. Yo los invito a que realicen esta actividad independiente donde van a escribir ecuaciones químicas, van a analizar la información cualitativa y cuantitativa y no se preocupen que después, posteriormente, realizaremos una consolidación donde trabajaremos todos estos aspectos. Los invito a que se mantengan en casa, que cumplan con todas las normas higiénico-sanitarias y los espero entonces la próxima semana.